Hola chicos de YouTube Hola chicos de YouTube, bienvenidos a mis vlogs Me llamo José Rodríguez Villegas Y esta es mi vida Estamos en el aeropuerto Sí, me voy a hacer un vlog con la de la copuesta Maca nunca lo probó, ¿estás? ¿8? No, muy rico No la amo A ver, decíle y te copio Croque Monsieur No, Croque Monsieur Vos me ves la grata Me ves Croque Me pareces una rana Me olvidé de los circulares, así que esta es mi forma de entretenimiento Acá, en el aeropuerto más grande del mundo Vino, vino Todos los videos que grabo de una persona Recute mal Recute 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 Bueno, llegamos Y ahora vamos a dormir la Argentina Y después nos vamos a donde? Al dique Nos vamos a ir a la empresa de Euro O sea, de romper la boca Vamos? La canción de More, Morenita, Sol Cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón Ayudan a que brille limpio el sol Olé, Morenita, Sol A cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón Piden a la paz, llamanita, perdón Olé, Morenita, Sol A cada una en su lugar Sus voces con los tambores Vino, llamada Susy Libre Hola, soy Jose Y se me voy a comer 30 piezas Arrancó la primera tanda Hola Hola, estamos en Patagonia Hola Por favor Quiero decirte Vuelen tiró en el avión Qué amor Miren eso Mostré la media, por favor No T-shirt Tengo una media que sí que es Me diste eso Qué comimos? Comimos milanesas con pura de zapas Hola Hola amiga, ¿cómo estás? Vamos a la finca bodega de Mía. Y la razón, la razón, yo no la conozco. Pero contigo siempre vuelvo a perder más de lo que aposté, no. Estamos adentro. No, no significa que no dudas, pensé a ver, no. Ahí va revoleando el mantel, mía. Yo lo sé, cogemos, 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 cogemos. No es muy astética esta, esta situación. No sientes ni tenerlo. Sí, le mandamos un beso. Ahí está la Valen, la mía. Me pareció lo más gracioso, la conversión... La Jose. ¿Qué es la opuesta? Amarillo. 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 Está distinta. Lluvia. Ahora Valen trata de hablar en San Juan, no. Y mira trata de hablar en porteño. Pochito amarillo. Pochito amarillo. Vos decís mermo. ¿Te has ido tanto, tipo? Mermo. Eres un mermo. Eres un mermo. ¿Por qué hablar en mexicano? Dicen Texas. Dicen Texas. Dicen Texas. Dicen Texas. Dicen Texas. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. No, 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 no Queremos almorzar Gracias ¿Estás para qué? Para dormir y no despertar nunca más Bueno, partiendo para Mendo Entre tú y yo Mendo 20-24 ¡Vamos! Bueno, llegamos a Mendoza Llegamos a la Ría Mendoza Acá, partecita Acá no sé qué le pinto ¡Tuki! ¡Boluda! ¡Ven a qué es la cocina! Cuartito Esta es la vista de mi cuarto, chicos Listo Real linda Quedamos cuatro guerreras Colette, no sé La quedó un poco ¿Qué le pasó a Colette? Colette tiene resaca Así que estamos yendo a comprarle algo Para la resaca porque en una hora Nos tenemos que preparar para el Aftar Vamos a preguntar Tal vez me está abierta Tal vez aguló así Ahora vamos a una bodega Acá en Mendoza Bueno, vamos a ver outfits De la noche ¡Avanzo en un culo! Hasta el primer uno ¡Qué diosa! ¡Por favor! ¡Qué linda! Acá está Bacarela, diosa también Si me miras Vamos a sacar la luz Acá está mía con la suba Buena, buena Viene un auto Miren el tremendo pedazo de sándwich que lo pedimos con la Valen Con la Valen Con la Valen La Valen La mía de la Maca ¡Mario! Queremos pedir un jean Se termina el vino Se termina el vino Se termina el vino Vamos a ver Bueno, no estamos yendo a la bodega Es la isla del sol Bueno, estamos desacenando Bata almorzando Y ahora vamos para el rafting Que está en Potrillos a una hora Tremendo tostado Bueno, nos vamos al rafting Nos estamos yendo a Potrillos Estuvo re divertido Y acabo de dejar las increíbles fotos que nos sacaron ¿Qué vas a hacer? Reaccionar a las fotos que estoy poniendo No, buenísima Qué horror mi cara No, amiga, ¿te acordás? Ay, chivas, qué lindo Cámbienme esta, por favor ¿Cuál es tu tema preferido de recate? No me puedo decir El mío es Tranky Panky Estaba todo Tranky Pero pusieron el reto Tranky Uh, la, 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 la Ponemos un rafting Durmo la siesta y ahora Una onda de acá ¿Qué canción es esta? ¿Qué canción es esta? ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? Tenemos a Fabián Fabián está haciendo su quinta entrega de la noche Ay, me gustaría que... Está llevando tres pizzas Una de muzarella Una de napolitana Y una de fugaceta Fabián tiene unas ganas de entrarla a la de fugaceta Chau, pues voy a tener mucha suerte en tu vida, eh Miren lo que es la bocadota de Mía No, no, no puede ser, boluda ¿Malo qué es eso? Bueno, acá está mi miedo Estamos en Mendoza En la Feria Hippie En el parque Que quería ver con él ¿Qué tanto me voy a poder comprar? Yo les voy a contar lo que Valentina me dijo ayer, ¿no? Estamos hablando de a dónde nos fuimos a vacaciones en el verano Mía Que está ahí Vale le dice Y mira, vos a mí me das Vibes de Punta del Este ¿Yo qué hice? No, no, no Y a Macarena le dice No, Macarena, pará No, 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 no Y a Macarena le dice No, a mí no me das ni Vibes de Costa Argentina Ni de Punta del Este Me das Nueva York Y a mí me dice Vos José, das unas Vibes de Costa Argentina Y después te dije Pero no, no No, no Marajú Me dijo tipo Pero no vas tipo Carilo Das tipo Las terras más Me dice Eso es una carpa A mi papá le puso en el carro Le digo No, eso es un pez ¿A dónde estamos? En el Rosedal Esta es Colette La Facultad Y ahora ¡Oepa! ¡Oepa! Bueno, llegamos a San Juan de vuelta No, ayer volvimos tarde No grabé nada Pero nos juntamos con los amigos de El Novia Mía Y hoy nos despertamos tipo a la una Y almorzamos paella Que está riquísima Y ahora nos vamos a la Casa de Sarmiento Cuando les digan que el interior también es ciudad No les crean Estamos en el pueblo cantando A ver, ¿qué estás aprendiendo Fausti hoy? Ve de burro Creo que Valen se enamoró Ve de burra Se enamoró León corrió Decís que Sarmiento acá se levantaba ahí Y miraba a su voz Hacía un feed check Ahí filmaba a su head ready with me Este es el problema José, no toma un mate mío cuando yo cebo Entonces lleva Valentina Lleva Rami Y cebo yo y no lo toma Toma de todo el mundo por compromiso Y de mí no toma un mate Esta, esta amiga tienen Volvimos del dique Y ahora nos vamos a ir a comer Y después unos taragos Si vos me decís taragos Lo que es taragos Elijo tipo unos bien frozen Estamos en San Juan Provincia capital ¿Quién soy Feli? ¿Él es Tommy? No soy Tommy, yo soy Valentina Pobre Ayer en el karaoke Le dijeron que antes como el orto Pero aparte me lo dijeron Tipo, Rami me lo dijo Me lo dijo Feli Le pregunto a las chicas ¿Cuál es el lugar más lindo que te pueden invitar a comer? Sí, por supuesto Puedes elegir cualquier cosa Tipo, cualquier restaurante Y Colet dice Un choripán En la distancia Me dieron ganas de comer un choripán ¿Alguien conoce el tren trasandino? Dejen acá en los comentarios Suscribanse al canal de YouTube